Nadie expresa fragilidad con tanta fiereza. Da tanta luz a personajes sumergidos en la oscuridad. Ni muestra la crudeza de lo cotidiano como ella. El tiempo es un asesino, ¿verdad amigos? Gina Rowlands formó un combo arrollador junto a John Cassavetes, creando mujeres tan icónicas como reales, con interpretaciones descarnadas pero sensibles. Podía sentirlo todo sin esfuerzo. El día que cumple 90 años, TCM le rinde homenaje en una doble sesión que reúne dos de sus trabajos más célebres. Bien. Gina Rowlands. Nadie como tú. En TCM.